¡Vamos! Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Es tan bonita que te ves y me encanta tu cara Y tan linda se te ve así naturalita ¡Hacharé! ¡Cantela! ¡Vámonos! Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Es tan bonita que te ves y me encanta tu cara Y tan linda se te ve así naturalita Porque pintas tus ojos, chica bonita Porque pintas tu pelo, chica bonita Porque pintas tu boca, chica bonita ¡Ja, ja, ja! Si te pido un beso, chica bonita Me lo quieres dar, chica bonita Que te borra el maquillaje Chica bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Porque pintas tus ojos, chica bonita Porque pintas tu pelo, chica bonita Porque pintas tu boca, chica bonita ¡Ja, ja, ja! Si te pido un beso, chica bonita Me lo quieres dar, chica bonita Que te borra el maquillaje Chica bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque pintas tus ojos, chica bonita Aunque pintas tu pelo, chica bonita Porque pintas tu boca, chica bonita ¡Ja, ja, ja! Si te pido un beso, chica bonita Me lo quieres dar, chica bonita Que te borra el maquillaje Chica bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rico, mil horas A ver, des aplausos, muchachos Vamos a quitaros ese poquito de frío Que hay Vamos a bailar Para entrar en camino Gracias por ver el video.